Hubo un tiempo de secundaria, güey, que literal, cada inicio de semana iba la gente del centro de salud a nos platicar, güey, sobre sexualidad, sobre bullying, sobre problemas familiares, cambios en tu persona, ¿no? Cosas que te pasan en la pubertad. Eran buenas pláticas, güey, nada más que nosotros no las supimos aprovechar, güey, porque estamos bien pendejos, güey. Para nosotros, esas pláticas, güey, eran horas libres, güey. Y las desaprovechábamos, güey, mal ahí, güey, porque al chile sí te habían servido, ¿no? De que cómo reaccionar cuando estás pasando algo en tu cuerpo, ¿no? De que, güey, porque chino, güey, estaba liendo pelo en la cara, güey, yo no entiendo que tenía pelo en la cara. Y pues terminando cada plática, güey, siempre nos daban un preservativo, o sea, un condominio a cada uno. Para que no reproduzcamos nuestra estupidez, ¿no? Para que no nos reproduzcamos. Y como no lo íbamos a utilizar, pues siempre lo llenábamos con agua y no lo comentábamos, ¿no? Era con lo que jugábamos, con condones, con agua. Bueno, yo no lo íbamos a utilizar, güey. Yo al chile, yo no andaba pensando en echar patas en a esta edad, güey. Yo íbamos en primera, mamón. Güey, yo sí quería echar patas en mi casa, güey. Y imagínate, yo voy a ir a un pinche cerro, güey. En medio de la subida, güey, se me quitaba la calentura. Chíguen a su madre. Pero un día que estábamos platicando con un compadre tercero, güey, que descanse en paz, desafortunadamente. Él nos estaba contando de que cómo era una experiencia de tener relaciones, ¿no? Cómo hacer el frutifantástico, el delicioso. Nos estaba contando cómo fue su primera vez. Y nosotros ahí todos morbosos, escuchándonos, ¿no? Y pues nos preguntan ese, güey, ¿eh? Ustedes ya han peinado la coneja, ya han echado pata, ya han mojado la brocha. Y yo, sí. ¿Qué estás hablando, loco? Y si han hecho el delicioso, yo, ah, no, yo, no, yo, no. Y como trajan los cines, dijeron, no, yo, sí, uh, uh, de mucho, mucho, güey. Por aquí y por allá, ¿no? Sí, fantástico por todos lados, abuyores. Y pues el compadre tercero dice, no, pues, te hagan cuidado, ¿no? Porque, pues, voy a tratar lo de VIH en chinga, güey, te hagan cuidado, güey. Porque no se van a contagiar por andar de ahí de cachondos. Y todo así, no, no, por eso somos preservativos y la chingada. Y yo, ah, aunque para eso era, no era para jugar. Ah, bueno. Y el actor de tercero nos dice, no, que usen preservativo, te hagan cuidado, güey. Te puede llegar a contagiar, güey, o sea, que el ejército es el cuello al ganso, güey. Te puedes llegar a contagiar. Y todo así, no mames, ¿a poco? También por saco lo que a la nutria también te puede llegar a contagiar. Y el vato sí, güey, yo escuché por ahí, güey. Había un compadre que estaba allí, güey, que estaba participando en la plática. Después de que se tocó ese tema, el vato se quedó callado, ya no dijo nada, güey. Y yo como que dije, hmm. Y pues se miraba más cambiado, güey, se miraba que ya no quería hablar como antes, güey. Se me llamaba más a 10, güey. Y como, como compadre, pues, lo confrontamos, ¿no? Si te sientes mal, nosotros vamos a hablar contigo, güey, porque en ese tiempo creíamos que todos íbamos a ser amigos. Y ahorita, no me mantengo a platicar con dos. Y ya, pues, le preguntábamos, eh, güey, ¿te sientes bien? ¿Estás aguitado? ¿Quieres hablar? Y el morro no quería, güey, como que algo le daba vergüenza, ¿no? Y ya le dijimos, sé, güey, neta, güey, si te sientes mal, habla con nosotros, no hay pedo, ¿no? Y ya, pues, el vato nos dice, güey, estaba aguitado, güey. Se le miraban sus ojitos rojos, güey, que te quedaría llorar. Y no te decía, eh, güey, creo que me enfermé, güey, de una enfermedad de transmisión. Y así, güey, el vato viene llorando, casi, casi, güey. Y todo así de, no mames, güey, ¿a poco ya peinaste la coneja? ¡A huevo! Y ya el vato le dice, no, güey, no, güey, es que yo me la jaló todo el día, güey. No sé si en alguno de esos momentos me contagie de algo. Y yo, hijo de perra, güey, qué bueno que me dice, hermano. Para no saludarte de mano, hijo de tus chingadas. No, güey, es que ese güey creía, güey, que estaba contagiado, güey. Él nos contaba que sentía un mal olor, güey. Sentía irritación y sentía comezón, güey, en estas partes, ¿no? Y él decía que era la misma característica de una enfermedad. Y un compa le decía, no, güey, pues chécate, güey, porque al chile, güey, de eso murió Freddy Mercury. Y mi compa así de, no, no, no. Y no era como que podíamos investigar en internet, ¿no? En aquel tiempo teníamos que ir a una papelería a investigar, güey. Imagínate decir, oiga, me das cinco pesos a las cinco. Y te pones a buscar qué le pasa a mipito.org. Otro haciéndose la paja. Pene, 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 pene. No, güey, van a creer que estamos viendo contenido para adultos y no iban a sacar de allí. Unos compas dijeron, no, puedes llevarlo el centro de salud antes de que sea peor, ¿no? Para que lo vayan y lo chequen. Y yo dije, no, yo, chile, yo no voy, güey. Yo nomás no te voy a saludar de mano y todo bien, ¿no? Por mí no hay problema. Y hasta el día siguiente, güey, llega más respeto, más feliz. Ya nos saluda todo, eh, güey, ¿qué onda? Yo, no, yo no, perro. Y ya le decimos, entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Qué fue siempre, no? Y el otro va todo así, dice, no, chale, ¿cómo te ves con tu compa? Qué diondo. O sea, el cabello, o codo, hombre, rodilla, todo lo demás, güey. Pero se dejaba la cabeza de abajo así, güey, macho, lo básimo, ¿no? Y el bato, pues, jo, güey, iba a geder, güey. Había puro queso crema ahí abajo, loco. Y pues así pasó, ¿no? Hasta la siguiente plática, güey, que la muchacha que atendió a mi compa en el centro de salud fue la misma que nos explicó el tema, ¿no? Y ya pues sacaron todas las mujeres, güey, y la muchacha nos estaba explicando cómo teníamos que hacerle para mantenerlos limpios, ¿no? Que no solo es por encima. Que ahí sí todos pusimos atención, güey. Y fue como, ahora sí me interesa esta plática, porque todo nos dio miedo, güey. Nuestra ignorancia casi le decíamos. Eh, güey, ¿y si te lo cortamos? Para que no se expanda, ¿no? Y pues nada, consejos. Si te encontraste algo, güey, que no te cuadra. También ustedes, mujeres, no los automediquen, ¿no? No lo busquen en internet. ¿Qué tengo? ¿Qué me está pasando? No, porque Google te puede dar una información, pero no es, güey. No, mejor ve con un especialista, que lo más probable es que te quite dinero, pero pues más seguro, ¿no? Y si eres un padre y estás viendo este video, habla con tu hijo. Yo sé que son temas difíciles de tratar, pero habla con ellos. Yo no podía hablar de mis problemas con mi papá. Mi papá decía, cállese, mijo, báñese, lávese el hocico y póngase el desodorante. Ya, mi chico, su madre. Y ya pues bajaba toda penada al centro de salud. Oiga, ¿qué le está pasando a mi pipi? Se me está cayendo, ¿no? Y ya me daban folletos. Y pues nada, si gusta, seguíme en mi canal de Twitch. Ahí estamos agarrando cura, contorreando, ya se la sabe. También me puede seguir en mi Instagram, donde subo mis tatuajes. Todo lo que hago, así de, eh, ya me desperté, ¿no? Como si me exportara. También subo los videos de YouTube sin censura. y subo los miembros de aquí pero sin censura y pues nada, nos vemos chao